Bueno, quisiera agradecer a la gente por la organización, sinceramente por invitarnos a estar aquí, recordarnos a nosotros y por esta instancia tan bonita, donde también podemos mostrar la música y a la vez de ser todo intercambiada de experiencias y bueno, con la presentación de la banda. Quisiera también aprovechar para presentar al miembro de la banda, primeramente, el pago y voz, al señor Edgardo Bonilla, tenemos en guitarra el señor Matías Martínez. En la corte atrevesa, el inigualable señor Sebastián Amparo. En la batería, nuestro inigualable amigo Juan Luis. De la primera guitarra, mi voz, el cantabolo sobre la regma, Mario Rojas. Oh manzana, de verdad, muchas gracias. Y el siguiente tema, que llamas mi brazo. ¡Gracias! 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 Gracias.